Y en entretenimiento, presentado por Casablanca Hotel & Resorts, donde se lleva a cabo el Festival Anual de Globos Aerostáticos del 26 al 28 de enero, diversión familiar y asistencia gratuita. Enero ha sido un mes de suerte para tres afortunados viajeros del Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas. Por redes sociales, oficiales del aeropuerto dijeron que en menos de una semana, recientemente se ganaron tres premios mayores sumando más de 1.1 millón de dólares. El 12 de enero, alguien ganó un premio mayor de más de un millón, seguido por dos premios de 88 mil y 18 mil el 18 de enero.